La manita que se miró, con los dedos, ¿quién la ve? Que no suspira, no se nos ha puesto. La manita que se miró, con los dedos, ¿quién la ve? Que no suspira, no se nos ha puesto. Bueno, más compadre, vamos a seguir el saludo a la gente de Juárez, Juárez Ramonio. Juárez Ramonio, Juárez Ramonio, Juárez Ramonio, Juárez Ramonio. 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música